¡Muchas gracias! La imagen de la que veíamos detrás de quien estaban era de Hirohito Reyes, el abogado que defiende los intereses de Jochi Gómez en este proceso. Hay otro video ya de frente, ahí lo tiene saliendo. Hirohito Reyes fue juez de la Suprema Corte de Justicia. Estuvo en la sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es el abogado que acompañará a Jochi Gómez en este proceso. Ahí están viendo ustedes. Generalmente cuando hay gente con este nivel de acusado, siempre vamos a ver abogados. Lo primero que van a ver es abogados o que han ocupado grandes cargos públicos o que han sido abogados prominentes. Pero esto no es dado hablar con la prensa de sus casos. De hecho, se quedó en silencio. Pero es el abogado que le acompaña en este proceso. Jochi Gómez va. Y evidentemente en el caso de Jochi Gómez, que es la persona principal, digamos, de la empresa contratada en el tema de la red semafórica del Gran Santo Domingo, hay más de un elemento. O sea, Jochi tiene una situación un poco más compleja que la red semafórica. ¿Por qué? Él le dijo, y de hecho yo les invito a que busquen esa entrevista que le dice, cuando ponen Jochi Gómez de inmediato sale la entrevista, que la realizamos en Telesistema y que él pudo hablar de ese proceso. Y a mí me parece que siempre la gente merece ser escuchada. Es una consigna de entrada. A mí me parece que todas las personas, sobre todo si tú tienes tanto tiempo y estás hablando de una persona y estás señalando los hechos, tienes derecho a decir ese testimonio, tanto como en el tren judicial, en cualquier proceso, como públicamente, en un programa. Eso constituye una garantía de escuchar a todas las partes. Entonces, él deseaba hablar. Ahí se refirió a cómo había llegado ese contrato, defendió su contrato, mostró su disposición de devolver el dinero. Hicimos preguntas incluso de sus... Yo le hice preguntas sobre el proceso anterior que había tenido. Un proceso que yo recordaba, porque cuando arrestaron a Jochi Gómez, hace ya algunos años, digamos que nueve años, algo así, ocho, él era mucho más joven en ese momento. Lo arrestan, acusado de intervenir las comunicaciones de políticos, había políticos, funcionarios públicos, había empresarios y hasta había... hasta estaba una periodista. Ninguna de las personas que fueron señaladas, que yo sepa, según pregunté después, se presentaron para ratificar la acusación. Ninguno se constituyeron, mostraron un desinterés. En ese caso también se produjo una anécdota con el abogado Carlos Balcácer, que fue el abogado de Jochi Gómez, que en uno de los pasillos dijo que... ellos tenían como imágenes de gente bailando en cuera, alguna de esas gente, que si... como que si fuya mucho, le iba... tenían imágenes de ellos. Quería decir que lo tenían en posiciones incómodas. Nadie se animó y el caso terminó en nada. Y quien llevó ese caso, quien hizo la acusación, que incluso se dio una rueda de prensa. A mí me llama la atención, no hay evidencias de esa rueda de prensa buscándola, pero esa rueda de prensa está en los archivos de los medios. Quien dio esa rueda de prensa fue la magistrada Jenny Berenice Reynoso, encabezada diciendo que aquí se había producido una estructura que conculcaba las comunicaciones privadas de la gente, y ahí lo comunicaba. Y se utilizaron este helicóptero esa vez para hacer el allanamiento. Fue un allanamiento muy ostentoso, una mañana aquí en Santo Domingo. Posteriormente él queda como liberado de esto sale, de la Suprema Corte de Justicia, y ya no tenemos muchas noticias de él de manera pública hasta que se arma el lío con los semáforos. Pero de alguna manera era alguien que se sabía que estaba ahí. La gran sorpresa ha llegado esta semana porque en su caso, Ochi Gómez invitó al exsecretario de Estado, el señor Pompeo, a que viniera al país a dar una conferencia. La invitación de la conferencia no decía que era Ochi Gómez, ni de que Ochi Gómez era como el que iba a presentar eso. Yo recibí una invitación y eso decía que Pompeo me invitaba. Por un PRI yo iba a ir. No fui porque en estos días yo me canso mucho. Tengo mi problema de que estuve enferma, tengo que ser cautelosa con los tiempos, o sea, para no dañar ninguno de los espacios en los que yo tengo que estar ahí formalmente. Pero me atrajo la atención y yo dije, Pompeo. Uno dice Pompeo, pero Pompeo sí se hizo famoso aquí. Pero no fui a ver a Pompeo, pero mucha gente fue a ver a Pompeo. Ahí estaba, tengo entendido, el presidente del Senado de la República, la oficina, así que fue, pero probablemente tenía la misma invitación que yo. Decía, Pompeo te invita a confirmar asistencia a esta conferencia. Y cuando fueron, Ochi Gómez, moderador, y a presentar su cosa. Dice su padre hoy que fue que él trajo a Pompeo porque le iban a acusar como de terrorismo y de alguna manera Pompeo era como un apoyo. Y él dijo, yo me siento apoyado, Pompeo me está... Que Pompeo le había dado como un voto de confianza. Eso fue lo que dijo. Generalmente a los ex funcionarios estadounidenses, si usted le invita a conferencia y demás van, no necesariamente... Pero van a conferencia, no sabemos el alcance de esa comunicación o que sabía Pompeo, pero cuando salió de esa conversación que ustedes ven ahí, donde Ochi Gómez fue el moderador, él habló con los periodistas. Y lo que le digo a los periodistas fue, primero, que como que iban a ir por él, que estaban haciendo un plan, que iban a ir por él, pero que él estaba listo para confrontar con eso. Ochi Gómez le dijo así, yo estoy listo, vamos a pelear con quien haga falta. Y dio un dato que se sale del tema de la red semafórica. ¿Qué dice él? Bueno, nosotros tenemos un contrato que probablemente lo van a suspender esta semana con el Ministerio de Defensa. Tiene una agencia de inteligencia, una empresa que se llama... Ponga la fotografía que yo le pedí, porque ahí está el nombre, para no equivocarme, creo que es Aurich. Es una empresa que opera con factores de inteligencia. Ahí tienen Aurich. Mírenlo allá en la izquierda. Esa empresa que está en la... en la... en el centro del Distrito Nacional, la Gustavo Mejía Ricard, está esa empresa. Esa empresa... Hay un medio que anoche grabó las imágenes mientras era intervenida. O sea, el video, cuando esa empresa está allanada. Y ustedes están viendo a su policía ahí, eso es porque estaban allanando anoche. El allanamiento de ese allanamiento dio cuenta y todavía figura la portada del Distintiario. Como ustedes ven, tiene un letrero que dice Ministerio de Defensa y hay una pared dentro que tiene los logos de las diferentes entidades de inteligencia de la República Dominicana. Que era una empresa que hacía trabajos como delicados de seguridad nacional. ¿Qué dijo él? Que ellos habían resuelto muchos casos con el apoyo de esa empresa. Que el caso de Kiko Laquema, por ejemplo, esa empresa participó. Entonces, ¿qué él... que él sabía como que le iban a quitar? El Ministerio de Defensa emitió un comunicado y dijo que el día 10 de este mes le mandó un acto de aguacil de que ese contrato o ese acuerdo iba a ser dejado sin efecto. O sea, le había notificado. Por lo tanto, ya él sabía que eso no iba para ningún lado. Y que eso no estaba operando, dice el Ministerio de Defensa. Como que eso es algo que estaba ahí dormido. Según el Distintiario, el Distintiario publicó el acuerdo, los términos, que era un acuerdo confidencial que le permitía a esta empresa gestionar aspectos que tienen que ver para brindar información con la seguridad del país en diferentes ámbitos. Que la base y la sustentación era como la confianza en la genialidad o las cosas buenas de esta empresa. Y que los datos que de ahí se obtuvieran tenían un aspecto de confidencialidad hasta cinco años después de trabajar. Y que tenían acceso a todo lo que se gestionara en esa empresa. Tenía acceso. Ellos, la empresa privada y el Ministerio de Defensa. Eso fue firmado por el exministro de este país, Paulino Sen. Ministro de Defensa. La pregunta básica en este caso, a mí me parece, es si un ministro, y en este caso el ministro de Defensa, tiene la autoridad para firmar un contrato y ceder una labor tan relevante sin pasar, por ejemplo, por el Congreso y sin que... Así, porque sí. Eso es bastante complicado. Sobre todo porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la ley de DNI. La ley de DNI que dice que tiene que tener control de la ley, todo el mundo está debatiendo, pero aquí es algo que se pasa y eso tiene muchos... da pie a una gran libertad. Eso, eso, el Ministerio de Defensa y la rama militar de República Dominicana tiene que trabajar duro por su propia autorregulación. Esos son temas que generalmente no se tocan. Tú entras a la página del Ministerio de Defensa y no tiene información porque todo es seguridad, tú sabes, como que todo es así. Pero aún la seguridad pública, los temas de seguridad nacional son temas que están regulados por la ley y no es raro que en Estados Unidos los medios de comunicación hablen sobre el error que juega el FBI, el error que juega la CIA, el error que juega sus órganos de inteligencia. Aquí también. Porque eso, se hizo ahí esa sesión, es un caso que al parecer está en investigación porque si no, ¿para qué van ahí? Fueron a la oficina, a esa que ustedes vieron la foto, que no tiene que ver con la red semafórica sino que es otro caso y que es lo que según el padre de Hochi Gómez estaría en el centro de todo el debate, él culpa al director del DNI, él dice que esas son las agencias de inteligencia con problemas y demás. Esto es un caso mucho más complejo que una red de semáforos. Entonces, y vamos a esperar a ver qué pasa, en qué termina el proceso. Mientras tanto, hay varias personas arrestadas, entiendo que se le va a pedir medidas de coerción posiblemente mañana y nosotros no tenemos más tiempo. Así que tenemos que irnos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!